El despertar del gran gusano. En las profundidades inexploradas de la selva sudamericana, donde la luz del sol apenas se filtra a través de la densa vegetación, y los ecos de los mineros desaparecidos aún resuenan, se encuentra el gran gusano de los túneles. Su piel es una mezcla de tonos terrosos y brillantes, adaptada para camuflarse entre las raíces retorcidas y las piedras húmedas. Nadie sabe cuánto tiempo ha vivido allí, pero los lugareños cuentan historias sobre sus antepasados, que también escucharon los retumbos subterráneos y vieron las tierras temblar. El gusano es una leyenda, una criatura que desafía la lógica y la biología. Algunos creen que es un guardián de los túneles, mientras que otros lo ven como una amenaza. La doctora Valentina Rojas, una científica apasionada por los misterios de la naturaleza, llegó a la región con su equipo de investigación. Su objetivo, descubrir la verdad detrás de las desapariciones y estudiar al gran gusano. Pero cuando se aventuraron en las profundidades de una mina abandonada, encontraron algo más que huesos y escombros. El gusano emergió de la oscuridad, sus mandíbulas afiladas como cuchillas. Valentina sintió la vibración en el suelo antes de verlo. Sus ojos eran como pozos sin fondo, y su piel se retorcía con patrones extraños. Pero lo más sorprendente fue su capacidad de regeneración. Cuando dispararon contra él, las heridas se cerraron en segundos, como si fuera inmortal. Valentina no podía apartar la mirada. ¿Qué secreto guardaba este ser? ¿Cómo podía sobrevivir sin oxígeno? ¿Y qué conexión tenía con los mutantes zombies? Las preguntas la atormentaban mientras el gusano se deslizaba de nuevo hacia las profundidades. La doctora Valentina Rojas ajustó sus gafas de seguridad mientras observaba a misterioso mutante en el laboratorio. El pelo naranja de Darwin se destacaba entre los tubos de ensayo y las luces parpadeantes. Su camiseta de fiesta en la playa parecía fuera de lugar en ese entorno científico, pero eso era típico de él. Darwin, ¿qué haces aquí? Preguntó Valentina, sorprendida por su presencia. ¿Cómo conoces al gran gusano de los túneles? Darwin se encogió de hombros y señaló el tubo que sostenía. Este pequeño amigo es la clave. La larva del mutante incierto. Creo que tiene una conexión con el gusano. ¿Has notado cómo se retuerce y se agita cuando está cerca de la Tierra? Es como si estuviera buscando algo. Valentina frunció el ceño. ¿Qué tipo de mutante es? Darwin sonrió. Eso es lo emocionante. Aún no lo sabemos. Pero creo que su ADN podría revelar secretos sobre el gran gusano. Imagina las posibilidades. Regeneración celular, adaptación a entornos extremos, tal vez incluso habilidades telepáticas. Valentina asintió. Pero también podría ser peligroso. Si el gusano está relacionado con los mutantes zombies, podríamos estar abriendo la caja de Pandora. Darwin se encogió de hombros de nuevo. La ciencia siempre implica riesgos. Pero también recompensas. ¿Estás dispuesta a descubrir la verdad, Valentina? La doctora Rojas miró al tubo con la larva inquieta y luego al gran gusano de los túneles en la pantalla del monitor. Sí, Darwin. Estoy lista para desentrañar este misterio. Y así comenzó una conversación que cambiaría el curso de la investigación y los destinos de ambos científicos. El gran gusano de los túneles guardaba secretos profundos, y Valentina estaba decidida a descubrirlos, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Darwin se ajustó las gafas y miró a Valentina con una sonrisa traviesa. Val, ¿recuerdas cuando solíamos buscar criaturas extrañas en los laboratorios de la universidad? Bueno, parece que la vida real nos ha dado una oportunidad aún más emocionante. Valentina asintió, recordando las noches en vela, los experimentos fallidos y las risas compartidas. ¿Qué sugieres, Darwin? El gran gusano de los túneles, dijo Darwin, señalando la pantalla con entusiasmo. Es un enigma biológico. Pero no quiero capturarlo. Quiero estudiarlo, entenderlo. ¿Por qué regenera tan rápido? ¿Cómo sobrevive sin oxígeno? Y, lo más intrigante, ¿qué relación tiene con los mutantes zombies? Valentina se cruzó de brazos. ¿Y si es peligroso? Darwin se encogió de hombros. La ciencia siempre tiene riesgos. Pero también descubrimientos asombrosos. ¿Estás dentro? Valentina sonrió. Siempre lo he estado, Darwin. Juntos desentrañaremos este misterio. Valentina miró a Darwin mientras esperaban la aparición del gran gusano de los túneles. La tensión en el laboratorio era palpable, pero su vieja amistad les daba fuerzas para enfrentar lo desconocido. Darwin, comenzó Valentina. Darwin, comenzó Valentina, ¿has tenido noticias de Eva y Especial Barón Urban? ¿Cómo están desde la última vez que los vimos en Genetic City? Darwin se rascó la cabeza, pensativo. Eva sigue trabajando en su proyecto de hibridación genética. Ha logrado combinar ADN de diferentes especies para crear criaturas asombrosas. Y Especial Barón Urban bueno, sigue siendo un enigma. Nadie sabe realmente qué es. A veces parece humano, otras veces no tanto. Valentina asintió. Ambos son personajes fascinantes. Espero que estén bien. Pero ahora, centrémonos en el gusano. ¿Qué crees que descubriremos? Darwin sonrió. ¿Quién sabe? Val. Pero una cosa es segura. Esta investigación cambiará nuestras vidas para siempre. El gran gusano de los túneles emergió de las profundidades, su piel retorcida y sus mandíbulas afiladas. Valentina y Darwin se apresuraron a registrar sus características y analizar su genética. Lo que descubrieron fue asombroso. Una capacidad de regeneración celular similar a la de los mutantes zombies. ¿Qué secretos más ocultaba este enigmático ser bajo tierra? La emoción y la incertidumbre llenaron el laboratorio mientras continuaban su investigación. Valentina miró a Darwin con gratitud en los ojos. Darwin, gracias por esta investigación. Sin ti, nunca habríamos descubierto los secretos del gran gusano de los túneles. Darwin sonrió y asintió. Val, siempre seremos un buen equipo. Cuídate y sigue explorando el mundo de la ciencia. Se dieron un abrazo rápido y luego se separaron. Valentina salió del laboratorio, con la mente llena de preguntas y la emoción de un nuevo descubrimiento. Darwin se quedó allí, mirando la pantalla donde el gusano seguía retorciéndose. Y así, su amistad y su pasión por la ciencia continuaron, incluso cuando se despidieron en ese momento. Fin.